Hoy les presentamos una nueva canción de Vale Juega De Amantito 2 De Amantito Guau, 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 guau Oye Trolly, vamos a jugar Ahora tengo que trabajar Me cansé de tanto tiempo esperar Quiero jugar Venga Trolly, vamos a jugar Ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual Solo quiero jugar Guau, guau Salgamos ya a buscar diamante Búsquese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante Vámonos ya Eres asesante Diamantito 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 No es una prisión Yo quiero Buscar el mar Con tan solo un bote Voy a ir pa' la cima de ese monte Sobrevolar Un mundo impactante Y encontrar en lámina diamante Música 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 Diamantito 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 Salgamos ya A buscar diamante Nos conformamos con lo que hay delante Mi corazón Está palpitante Vámonos ya Es emocionante Buscar el mar Con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar Un mundo impactante Y encontrar en lámina diamante Música 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 Música